...que quizás no tenemos total conciencia, porque es algo que se produce sin que nos demos realmente cuenta. Los datos de miles de personas a menudo están en los organismos públicos. Nombres completos, enfermedades, edad, direcciones, teléfonos, son parte de las bases de datos que existen. Pero, ¿qué pasaría si esta información supuestamente, que es secreta, pasara a manos de privados para ser usada con fines comerciales? Es una pregunta que surge tras conocerse el cruce de datos entre la multitienda La Polar y Fonasa, con el propósito de identificar a los deudores fallecidos. ¿Es legítima esta práctica? Se lo vamos a consultar de inmediato esta mañana, Federico Allende, presidente de la Fundación ProAcceso. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, ¿es legal esta práctica de que se traspasen estos datos del sector público al privado de esta manera? No. Es una práctica que es ilegal. Es una práctica que nos pone en un muy mal pie, a nivel nacional e internacional, respecto de lo que es la protección de datos personales. A ver, ¿qué hacer entonces? Yo creo que es... ¿Perdón? Federico, pero entonces, ¿qué hacer, digamos? Porque, desde el punto de vista estrictamente legal, los usuarios están aparentemente al desamparo, ¿no? Bueno, exactamente. Lo que ocurre es que Chile no tiene una institucionalidad de protección de datos. La protección de datos es un derecho fundamental en muchas constituciones del mundo. Y resulta que aquí no existe ninguna institucionalidad que nos permita proteger este derecho fundamental. En otros países, en toda Europa, en la Unión Europea, existe una agencia de protección de datos y que en Chile no existe. Bueno, ¿y el tema es entonces qué? ¿Legislar? ¿Ser más rigurosos en los controles? ¿No entregar información cuando uno se la solicita? Bueno, yo creo que las personas no estamos haciendo bien nuestro trabajo también. No estamos protegiendo nuestros datos. Nosotros, de forma muy alegre, entregamos nuestra información para ganar puntos en las empresas comerciales. O bien, y en el Estado, que es lo que nos preocupa a nosotros, no existen las políticas de privacidad, no existen políticas de seguridad. Alrededor de un 27% de los organismos consultados no tienen un responsable que se preocupe de proteger los datos. Y lo que amerita necesariamente es rescatar el proyecto de ley que duerme en el Congreso desde el año 2008. Ya, pero a ver, ¿cómo consiguen estas empresas los datos? O sea, ¿cómo consigue el sistema público nuestros datos? ¿A través de qué? Bueno, el sistema público, la única forma que puede conseguir nuestros datos es procesándolos a través de las facultades que le otorga la ley. Ya. Y nosotros hemos visto y hemos detectado malas prácticas en el Estado. Por ejemplo, tenemos claro que el Servicio Electoral hace años vendía nuestros datos y los sigue vendiendo. Ya. Entonces, eso ya se denunció hace varios años atrás. También tenemos que ahora la Polar tiene los datos de la persona de FONASA. No sabemos si lo obtuvo en forma legítima. Es decir, si es que FONASA se lo transmitió en forma también alegre o bien ellos lo obtuvieron en forma ilegítima. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos? Con nuestros impuestos, por ejemplo, que pueden tener información delicada. El Servicio de Impuestos Internos tiene, por ley, una norma que establece el secreto tributario. Y respecto de ella, nosotros no hemos detectado hasta el momento, que yo sepa, no se ha detectado alguna fuga de información. Eso es importante señalarlo. O sea, aquí en el Servicio de Impuestos Internos no fue objeto del monitoreo que nosotros hicimos. Es decir, ¿dónde estaría su juicio los principales problemas, entonces? ¿En qué áreas? ¿Salud? No, a ver, nosotros hicimos una consulta general a 166 programas, beneficios, organismos. Y sobre ellos se detectó que el 48% había hecho transmisión de datos a instituciones públicas o privadas. Y eso nos parece complejo. Y eso nos parece complejo porque no sabemos qué datos se transmitieron, no se sabe con qué finalidad se transmitieron, no se sabe bajo qué marco regulatorio y de autorización se transmitieron. Y esto es lo que nos llama a que nosotros, como chilenos, no tenemos una valoración efectiva de nuestra privacidad. Y por eso creemos que la situación de la actual institucionalidad está prácticamente colapso. Yo dije, y apareció en un medio, que Chile está a nivel de Afganistán. Eso es lo que dice contraponer a que efectivamente nuestro sistema de protección de datos es un ambiente poco protector. Y eso es una equivocación porque, por ejemplo, empresas multinacionales, europeas, no podrían instalar acá en Chile call centers para tratar datos personales de sus ciudadanos europeos. Entonces, si quieres hacer de Chile un lugar de servicio financiero, un país de servicio, Europa jamás va a transmitir datos acá porque no tenemos un ambiente propicio para ese asunto. Bueno, mientras esperamos entonces una mejor legislación, ¿qué cuidados debe tener cada persona? Cada persona que nos está escuchando está ahora con sus datos personales. No entregarlos, evidentemente, a cualquiera, aun cuando le ofrezcan sorteos, concursos, algún premio por medio. Efectivamente. Eso es un tema, al final, de actitud personal, que cuando usted va y compra medicamentos, usted tiene que saber que esos datos se los están, usted en algún momento firmó un documento en que está autorizando la transmisión de esos datos, que está autorizando el procesamiento, y que por lo tanto, después alguien va a saber qué medicamentos consume usted y su grupo familiar, qué comida come usted y su grupo familiar, qué bebidas toma usted y su grupo familiar. Y aquí es importante hacer un llamado a la clase política para que saque adelante la ley de protección de datos, para que saque adelante una agencia de protección de datos que debe hacer el Consejo para la Transparencia, para que el Consejo para la Transparencia, junto con poder velar por la transparencia, también vele por los datos porque son dos derechos que están, son dos caras de la misma moneda. Muy bien. Gracias, Federico Allende, presidente de la Fundación ProAcceso, por esta información. Buenos días.